Regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez consideran que las reformas que ya se han implementado abarcan varios rubros, sin embargo, se debe de trabajar muy en específico en otros, como los grupos en situación de vulnerabilidad, considero uno de los concejales. Yo podría indicar que si hablamos en materia de asistencia social, precisamente a grupos en situación de vulnerabilidad, podríamos implementar algunos otros mecanismos necesarios que en este momento están aún no tan fuertes en nuestro país, por ejemplo, hablando del tema, haciendo un comparativo con España y con México, España maneja leyes que van más en beneficio de las personas que tienen algún tipo de discapacidad, existen también el tema de los paros, los paros que en dado caso pueden ser benéficos para las personas, los jóvenes sobre todo, tal vez en esa parte y en tema tal vez de derecho internacional privado, podríamos manejar también algún tipo de avance en tema de materia internacional que muchas veces países emergentes como es México, en dado caso podría inclusive beneficiar a toda la economía y a todo el país. No creo que haya falta, sino que todo va viniendo en su conjunto de lo que se está reformando, con la reforma política se vienen otros detalles, con la reforma energética, con la reforma vallacendaria, en fin, incluso con las reformas sociales, ahí la gente, poco a poco se van dando, tú has visto que en cada estado, recuerda que también los estados tienen sus propias leyes, y que poco a poco se viene dando, mira, yo veo un país bueno y que más que estemos buscando el país ideal, nosotros como ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacerlo ideal, independientemente de alguna reforma que se venga dando. En cuanto a las reformas que ya fueron implementadas, dijeron que fueron hechas a conciencia y que se verá el beneficio de las mismas para el país. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informado por la televisión, Alejandro García.